No me preguntes cómo estoy, mi vida pasa, no sé si voy O vendo de un pueblo de cowboys, todos disparan a mi alrededor Mi rifle es lento desde que tú fuiste mi estrella y el sheriff yo Los bandoleros tenían mi voz, la luz y el orden eran tu amor Se oyen las risas desde el salón, las bailarinas hacen su show Afuera al desierto entre tú y yo, observa el duelo entre cactus y el sol Que parecido a lo que nos pasó, tu luz interna me dañó Produce espinas, mi ser cambió, secó mis hojas, mató el amor Nada, nada me queda, si tú no estás, si tú te vas amor Todo, todo se arregla, si tú te vas, si ya no estás aquí ¡Gracias! 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 No me preguntes cómo estoy, la gente dice que soy el mejor Que soy el más rápido tirador, que impongo el orden, que soy un dios Pero yo quiero salir de aquí, quiero que vuelvas junto a mí Dejar este pueblo de cowboys, volver a Lima de donde soy Volver a Lima de donde soy, mirar el rimac desde el balcón Tenerte encima como en Ancón, ir a guaras y ver el guantoy Pero no puedo pues tú no estás, no me preguntes cómo estoy En este póker no tengo más, me encuentro en un pueblo de cowboys Nada, nada me queda, nada me queda, si tú no estás, si tú te vas de aquí Todo, todo se enreda, si ya no estás, si tú te vas de aquí, de aquí Todo, todo sito en tuぶco, el mensaje Y espero que duele bien Solo es unaolutely, niклад, estoy mal de ropa Muy bien Bueno, luego eres muy bien Claro es súper libre Y tú te vas conي